¿Qué edad tiene mi perro? ¿Cómo calcular según la raza y el peso los años que tiene mi mascota? Es muy probable que hayas escuchado alguna vez que un año de perro equivale a 7 años de persona. Se trata de una idea muy extendida, pero que no corresponde con la realidad, según señalan los expertos en la materia. Los perros y los humanos envejecemos a velocidades diferentes, pero dentro de los propios perros también encontramos variaciones. Los canes pequeños envejecen a distinto ritmo que los grandes. Existen diversas propuestas de expertos para calcular la edad de los perros. La de la Universidad de California, San Diego, en Estados Unidos, nos parece realmente interesante. Y por ello, a continuación te explicaremos en qué consiste. Fórmula matemática de la Universidad de California. La fórmula matemática que sugieren los expertos de la Universidad de California para calcular la edad humana de un perro es la siguiente. 16 multiplicado por el logaritmo natural, seguido de la edad del perro, más 31. Lo que debemos hacer es averiguar cuál es el logaritmo natural de la edad de tu perro. Para ello, puedes entrar en el siguiente enlace para que de esta manera puedas realizar la operación. Una vez que tenemos este dato, ya podemos aplicar la fórmula. A continuación, realizaremos algunos ejemplos. Ejemplo número 1. Un perro que tiene un año de edad. Aplicamos la fórmula, que es 16, por logaritmo natural, seguido de la edad del perro, más 31. Reemplazando valores, tenemos 16, por logaritmo natural, la edad del perro, más 31. Operando, el resultado me da 31. Para realizar esta operación, necesitas utilizar una calculadora. Ejemplo número 2. Un perro que tiene dos años de edad. Igual aplicamos la fórmula, que es 16, por logaritmo natural, seguido de la edad del perro, más 31. ¿Qué hacemos luego? Aplicamos o reemplazamos valores. 16 más logaritmo, multiplicando la edad del perro, en este caso va a ser 2, más 31. Realizando la operación con tu calculadora, para lo cual nosotros te proporcionamos ya el enlace. El resultado será 42. Si tiene dos años tu perro, entonces, en la edad humana serían 42 años. Ejemplo número 3. ¿Qué ocurre si un perro tiene 15 años de edad? ¿Cuántos años tiene en edad humana? Aplicamos la fórmula, que es 16, multiplicando logaritmo natural, seguido de la edad del perro, más 31. Luego, reemplazamos valores. 16 más logaritmo natural, multiplicando, en este caso, 15, que es la edad del perro, más 31. Realizando la operación, el resultado será 74. 74 sería la edad humana de un perro que tiene 15 años. ¿Te parecen un poco complejos estos cálculos? No te preocupes, los creadores de esta fórmula han creado unas tablas de equivalencia para facilitar a los propietarios de canes averiguar la edad de tu amigo peludo. Tablas de edad en función del peso del perro. Los expertos de la Universidad de California han hecho una distinción en cuatro categorías distintas en función del peso del animal. Razas pequeñas, razas medianas, razas grandes y razas gigantes. Razas pequeñas. Se considera un perro de raza pequeña aquel cuya masa es inferior a 10 kilogramos. Si es el caso de tu mascota, puedes buscar su edad en esta tabla. Aquí podemos apreciar la edad de los perros comparando los años humanos con las razas pequeñas. Un año humano equivale a 15 años de tu mascota. Dos años a 23, tres años a 28, cuatro años a 32, cinco años a 36, seis años a 40, siete a 44, ocho a 48, nueve a 52, diez a 56, once a 60, doce a 64, trece a 68, catorce a 72 y quince a 76. Razas medianas. Tu perro pesa entre 20 y 22 kilogramos. Se trata de un can de raza mediana. Puedes ver una aproximación de su edad humana en esta tabla. Aquí también podemos apreciar años humanos en razas medianas. Un año humano equivale a 15 años, dos años a 24, tres años a 29, cuatro años a 34, cinco años a 37, seis años a 42, siete años a 47, ocho a 51, nueve a 56, diez a 60, once a 65, doce a 69, trece a 74, catorce a 78 y quince a 83. Razas grandes. Las razas consideradas como grandes son aquellas que superan los 23 kilogramos, pero no rebasan los 40 kilogramos. Tu perro se encuentra en esta franja. Esta es la tabla de equivalencias. Aquí tenemos igual los años humanos en razas grandes. Un año equivale a 14 años, dos a 24, tres años a 29, cuatro años a 34, cinco a 40, seis años a 45, siete a 50, ocho años a 55, nueve a 61, diez años a 66, once a 72, doce años a 77, trece años a 82, catorce años a 88 y quince años a noventa y tres. Razas gigantes. Razas gigantes. El último grupo establecido por los expertos es el de los perros de raza gigante. Diremos que pertenecen a esta franja los perros de más de 41 kilogramos. A continuación, veremos en la tabla sus equivalencias. Un año en humanos equivale a 14 años, dos a 20, tres años a 28, cuatro a 35, cinco a 42, seis años a 49, siete a 56, ocho años a 64, nueve a 71, diez años a 78, once a 86, doce a 93, trece a 101, catorce a 108 y quince a 118. A continuación, te presentamos la tabla ya en un resumen para que tú puedas calcular la edad de tu querida mascota. Aquí ya te presentamos la tabla general, donde tú puedes apreciar todas las razas, razas pequeñas, razas medianas, razas grandes, razas gigantes y poder comparar con los años humanos. Así que, anímate ya a calcular la edad que tiene tu mascota. Esperemos haberte puesto muy fácil averiguar la edad humana de tu perro. Recuerda visitar nuestro canal, suscribirte y tocar la campanita para seguir aprendiendo sobre el mundo de nuestras mascotas. En este caso, nuestros hermosos perros.